Hola, soy Deus. Esta vez no vamos a hablar de cine, lo sé, qué raro, pero quería tratar un tema en específico. Gracias a que este mes empezaron a publicar Conan el Bárbaro y me parece muy curioso platicar sobre su historia. Así que vamos a hablar de Conan el Bárbaro. Vamos a hablar específicamente de los cómics. La primera adaptación de Conan el Bárbaro se dio de manera poco legal con la aparición de la reina de la costa negra en una antología del cómic mexicano llamada Cuentos del Abuelito, en el número 8 de 1958. En ella, Conan además de ser rubio no era el protagonista, puesto que la protagonista era Belit, la reina de la costa negra. Serían 12 años después cuando Conan aparecería en las páginas de Marvel Comics con Conan el Bárbaro de Roy Thomas y Barry Smith. Esta adaptación fue legal ya que Roy Thomas obtendría los derechos de la licencia de parte de los heredos de Robert D. Howard que además fue una necesidad que suplió la empresa durante una época en la que los lectores les pedían personajes fantásticos o de historias pulp, como Doc Savage, Tarzan y John Carter. Conan debutó en su epónimo título el octubre de 1970 con un equipo conformado por Roy Thomas y Barry Smith quien dibujó los primeros 24 números para después dejarle el trabajo a John Buscema quien originalmente era la primera opción para ilustrar pero resultaba ser un artista caro. Esta dupla fue legendaria. La apuesta de Conan era totalmente diferente a la de los demás superhéroes porque estas historias eran fuera de la continuidad de Marvel Comics con violencia otorgada de parte de un superhéroe sin poderes y sin un sentido estricto de la moralidad. Un monstruo. Esto también haría temblar a la empresa por lo que en un principio Conan tuvo fechas irregulares. El número 1 fue un éxito en ventas por lo que se cambió la idea de ser bimestral a ser mensual que esto cambió en el número 14 porque volvió a ser bimestral y a partir del número 20 Conan se volvería mensual ya que se volvió uno de los cómics más famosos de la empresa durante más de 3 décadas. La demanda de cómics de Conan hizo que Marvel tomara una decisión muy importante a partir de sus públicos porque en 1974 a la par de Conan el Bárbaro correría La Espada Salvaje de Conan una publicación en blanco y negro con el mismo equipo creativo del material normal pero que incluía artistas ocasionales como Jill Kane y Barry Smith en la pluma y el dibujo de maestros como Neil Adams, Alfredo Alcala, Esteban Maroto y una y sin creíbles portadas por parte de Boris Vallejo. En total Marvel publicaría 275 números de Conan el Bárbaro con 12 anuales, 5 números especiales, 235 números de La Espada Salvaje de Conan, además de 55 números del Rey Conan y 14 números de Conan el Aventurero. Algo para niños. Pasando a los noventas, Marvel perdería los derechos del personaje por parte de Dark Horse quienes harían un trabajo muy noble ya que le darían un énfasis a reeditar no solo las publicaciones de la compañía enemiga sino también de los textos originales de Robert E. Howard, el creador de Conan. A pesar de los esfuerzos y premios obtenidos en Dark Horse, las ventas no fueron ni una pizca de los números dentro de Marvel por lo que tras negociaciones, Conan regresaría a la empresa que lo vio tener éxito y con un plan que incluye asimilarlo a él y al mundo de Hiperborea en el canon de Marvel liderando un grupo de Vengadores compuesto por Venom, Wolverine, Electra y Punisher ¿Por qué? Bueno, no sé, no lo voy a cuestionar. Y por supuesto, Conan el Bárbaro y La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Panini tiene las licencias del personaje y con ello han decidido que sacarán a Conan el Bárbaro de manera bimestral en estas bonitas ediciones que están escritas por el estelar de Jason Aaron e ilustradas por Mahmoud Ashrar. Curiosamente tienen un parecido con la gran obra de Aaron, el carnicero de los dioses que fue cuando empezó a escribir con Thor y como bonus tienen relatos nuevos por parte de John Chris Hawking, novelista del personaje que aquí lo está haciendo a través de seriales. Vale la pena checarlo. Yo soy Deus de Deed, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca les recomiendo Conan para que lo lean con sus hijos, bueno, si tienen hijos, si no, pues para que lo lean. ¡Nos vemos!